En esta parte de nuestro stand en Matelec presentamos una novedad de alumbrado público, la nueva luminaria Attic, una luminaria decorativa, una luminaria pensada para completar los espacios urbanos, una luminaria de una estética muy cuidada, pero no solo esto, sino que es una luminaria en que todos sus detalles han pensado para ser un producto de muy larga durabilidad. Utilizamos primeros materiales en lo que es la construcción de su cuerpo, de sus brazos, fundición de aluminio, un brazo rígido, un brazo de una sola pieza, un cuerpo también de fundición de aluminio, una luminaria preparada para instalaciones a 4 o 5 metros y que sea una luminaria resistente al vandalismo. Por esto hemos procurado 4 que en su instalación reciba y aguante impactos ICA-10. Por otro lado, hemos cuidado mucho también el tema del mantenimiento, fácil acceso, acceso sin herramientas. Estoy abriendo la intención. Al abrirla me quedo con toda la parte del grupo óptico, equipos, con la idea de que si hubiese una reparación o un mantenimiento fuera muy fácil hacerlo, incluso en una evolución de la luminaria, porque estamos en tecnología LED y el LED es una fuente de luz que evoluciona muy rápidamente, sería súper fácil poder hacer una apuesta al día de esta tecnología y al mismo tiempo estaríamos dando una muy larga vida a este tipo de productos, porque los puntos o los detalles que son más perecederos serían cambiados en esta reposición. Una luminaria que tiene detalles como el posible posicionamiento de la luminaria aquí, con lo cual seguimos teniendo las manos libres para trabajar, fiadores para evitar que en cualquier momento pudiera haber el peligro de que esta luminaria se cayera, detalles de la luminaria de primera categoría, como es el nivel para conseguir que en su versión a pared o en su versión a brazo o columna la luminaria quede perfectamente alineada, detalles como un depresor, una membrana para que cuando la luminaria se apaga y la circulación de aire evitemos que haya entradas de humedad, luminarias con el grupo óptico un poco más hundido para evitar deslumbramientos y con un reflector para recuperar esos pequeños porcentajes, aunque sea un 1 o un 2% de luz que se perdería, luminarias con alineadores para evitar que se pueda montar en una posición equivocada y dañarla, respetando siempre el disyuntor, lo vamos a ver, vamos a cerrar ahora. Antes de cerrar os quiero enseñar cómo conseguimos que esta sea una luminaria de muy larga vida útil, estamos hablando de 100.000 horas útiles con un B80-B10, creando un radiador en forma de panal, totalmente en contacto con el cuerpo de fundición de aluminio, que nos asegura que el calor que se genera en la placa LED es disipado perfectamente en la luminaria. Vamos a cerrar, como os contaba no hay ninguna posibilidad de error, hay dos pivotes de alineación que encajan perfectamente aquí. Y ya está, cerramos y tenemos la luminaria mantenida y en perfecto funcionamiento. Temas de estética, hemos cuidado que sea una estética neutra, contemporánea, una estética que encaje en todos los ambientes posibles. Entonces, presentamos una forma redonda, pero presentamos también una versión para el que le gusten las formas cuadradas y haya opciones. Cierres con tornillos para el que no le gusten las palancas, que también puede ser una buena opción. Y por último, aquí presentamos una solución específica, una inversión que ha hecho la empresa Simón para pasos a peatones en concreto. Una óptica que consigue delimitar y iluminar los pasos a peatones, haciéndolo seguros y evitando que haya posibles accidentes y sustos en nuestras ciudades.